Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Dere Piña, historias de propiedad intelectual. Mi nombre es Diego Alejandro Rodríguez Piña, abogado especializado en Derecho de la Propiedad Intelectual. Hoy les tengo un tema muy actual, y es que de verdad que es bastante actual y controvertido para los amantes del cine y de los cómics. Así que comenzamos. Como se pudieron dar cuenta en el título de este video, la pregunta es la siguiente. ¿Por qué Scarlett Johansson demandó a Disney? Bueno, hay varias versiones de esto, vi en distintos medios, especialmente leí un artículo de el diario El Universo de Guayaquil, Ecuador, donde se pronunciaban al respecto, y pues ahí me encontré con una confusión. Los periodistas confunden denuncia con demanda. Una denuncia es dar a conocer un hecho. Una demanda es exigir algo. O sea, en las demandas hay una pretensión. Obviamente aquí, en esta demanda que presentó Scarlett Johansson, hay una pretensión, porque ella está solicitando resalcir un daño. ¿Y por qué hubo un daño? Todo el mundo estaba esperando el estreno de Black Widow, la película en solitario en Viuda Negra, como le decimos nosotros en español. Esta película salió este año y es protagonizada por Scarlett Johansson, porque ella demandó. Según lo que tengo entendido, y lo que explicó su abogado, o uno de sus abogados, John Berlisky, es que hubo un incumplimiento contractual. Hubo un incumplimiento del contrato, obviamente. Entonces, por eso ella está pidiendo que se le indemnice, seguramente. La razón fue la siguiente. En el contrato decía que la película iba a ser estrenada inicialmente en cines. La cuestión es que, obviamente, en esa época, que no había pandemia, durante el estreno, pues obviamente se iba a obtener una muy buena taquilla. Cosa que no ha ocurrido. Vamos a ponernos en contexto. Antes de la pandemia, cuando se estrenaba una película de Disney, como en el caso de Avengers, Ed Gein, tuvo una taquilla de más de 2 mil millones de dólares, con una inversión entre el que, digo yo, 200, 250 millones de dólares. Es bastante bueno. Las películas que tenían menos taquilla, por ejemplo, como Atman, protagonizada por Paul Rudd, Evangeline Lilly, Michael Douglas, y en la segunda estuvo Michelle Pfeiffer. Bueno, en cada una de estas películas, el recaudo fue de 700, casi hasta mil millones de dólares. Millones más, millones menos. Entonces, esta película de Vida Negra no ha llenado las expectativas. La recaudación oxida entre los 300, 350 millones de dólares. Pero también hay que entender que las salas de cine no se están llenando en su capacidad total. Pues obviamente por la actual situación donde todos corremos riesgos de salud con esto del COVID-19. Disney optó por hacer el estreno de la película en simultáneo en salas de cine y también a través del acceso premier que tiene en su streaming de Disney+. Esto no le gustó mucho a Scarlett Johansson porque dice que afectó los ingresos de ella, pues, en el contrato se estipulaba que le iban a dar un dinero adicional por el recaudo en taquilla. De igual manera, con las condiciones en que está el mundo, el recaudo no se va a poder lograr. Y hay que tener en cuenta que, como lo dije anteriormente, este contrato se firmó antes de la pandemia. ¿Qué quiere decir eso? Pues que las condiciones cambiaron. ¿Cuál fue el error de Disney? Tal vez Disney, previniendo esto, debió haber hecho un otro sí. Un otro sí, no sé cómo lo manejarán en Estados Unidos, pero la regla general de los contratos es una modificación al contrato. Puede ser una prórroga, puede que se cambien las condiciones iniciales y debió haber puesto una cláusula donde hablara de pasar la película por su streaming y obviamente darle un porcentaje. Los abogados de Disney ya se pronunciaron y dijeron que Scarlett Johansson ha recibido alrededor de 20 millones de dólares por haberse pasado esta película por esta plataforma de Disney+. Entonces, según Disney sí le está cumpliendo. Y que también ella debe tener en cuenta que la situación no es la misma al momento en que se firmó el contrato. Posiblemente esta demanda que presentó Scarlett Johansson junto con sus abogados en un tribunal de Los Ángeles no prospere. Pero, ¿cuál sería la intención? Que lleguen a algún tipo de acuerdo. ¿Qué sé yo? Dentro del proceso estoy seguro que se puede conciliar. O de pronto un contrato de transacción donde se cumpla con lo pactado dependiendo también la voluntad de las partes. Entonces, esto es muy importante porque se está haciendo una brecha en este tipo de contratos. O sea, puede haber objeción por las partes. Pero tengamos en cuenta una cosa. Por ejemplo, Netflix, siempre sus películas son distribuidas por su plataforma. Netflix se encarga de la distribución. Y obviamente esta distribución únicamente se hace mediante su plataforma. Es una aplicación que la puedes tener en tu Smart TV o en tu laptop o también en tu celular. Entonces, así las cosas. Tenemos que es una controversia que se va a ver bastante. Porque obviamente por la actual situación mundial de salud que existe con la pandemia se va a utilizar más los streaming. Eso es una realidad. Y obviamente si la gente está pagando un acceso premial, pues también van a haber ganancias. Esperemos a ver en qué termina esto. Todos estos datos que yo les doy son útiles. Ustedes pueden escuchar esta noticia en otros medios, pero de pronto no van a conseguir un concepto jurídico como el que yo les estoy dando. Entonces, por eso necesito que me ayuden a buscar esas historias de propiedad intelectual. Los enlaces a todas mis redes sociales, como siempre, están en la descripción de este video. Vuelvo y lo digo. Su suscripción es muy importante. No solo vean mis videos. Suscríbanse. Háganme en crecer. Yo voy a ayudar a mucha gente con esto. Créanme que sí. Nos vemos en otra ocasión con más historias de propiedad intelectual. Chao, chao. Bye, bye. Chao.